Música ¿Te gusta arreglar las plantas? Aunque está haciendo mucho sol ¿Si? ¿Si? Si Si ¿Te gusta arreglar las plantas? ¿Te gusta arreglar las plantas? ¿Te gusta arreglar las plantas? Gracias por ver el video. 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 Llévele flores, cántele canciones, diga que la quiere, que si no es por ella muere. Pregúntele si acepta un paseo por Venecia, tal vez la hacen en Francia. Te quiero mirar, es lo que más deseo, te quiero atrapar. Hola, buenos días, bienvenidos a otro día. Como les había dicho, quería un cambio, me hice mi fleco, que ahorita lo tengo como normalmente se me hace. Este, pero pues ya peinado se me... ¡Oye! ¡Oye! ¡Este estaba allí! Sí. Entonces... Este no me lo quería pintar, pero al final me lo pinté. Así que... Vean, me puse este tono chocolate en algunos puntitos de mi cabello, en unas partes, este se ve un poquito, este... Todavía se ven los reflejos que traigo del platinado que traía, del color súper claro. Este... Que por eso me encargué estas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estas eran mis extensiones que me ponían. Bueno, pues ya se van a guardar para cuando las ocupe alguna vez. Este... Bueno, algún peinado. Ahora encargué estas, encargué por Amazon. Así que... Sí, muy baratas. Creo que 10 dólares. Este... Y pues son estas. En esta bolsita, como les acabo de mostrar, trae dos clips extras, porque las extensiones son de clip. Son de 20 pulgadas. Este... Ay, se me ve muy rojizo el cabello, porque lo traía muy claro. Este... Pero bueno, ya se irá acomodando, espero. Este... Me voy a tratar de poner más... Más... Este... Más chocolate, porque se supone que es chocolate, pero así me agarro. Se ve como rojizo. Pero no tenía nada rojizo, así que... Supongo que es por el claro que traían. Y pues sí. Ahorita me las voy a probar y luego ya se las muestro, ¿ok? Vienen en su mallita. Para que las guardes y no se te... Este... Embarañen mucho, así que... Viene una que es un poquito más ancha. Y tres... Casi del mismo tamaño. Este es un poquito más grandecita que estas dos. ¿Sí? Pero ahí va. ¿Ok? Ven, más o menos. Más o menos... Ahí. Así. Esto. Y de acá, esta. Esto. ¿Ok? Y bueno, pues así me quedaron. Sí se ve un poquito lo que es mi color rojizo arriba, pero pues abajo, pues es como que si hubiera traído un negro abajo y no me agarró. Y arriba me agarró un poquito más claro. Este ahí, integrándolas. Y pues nada. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Creo que sí. Y en el sol sí se... Tal vez sí se note un poquito más, pero pues bueno. Ahí voy a ir emparejando el cabello. Pero por lo pronto, estas son las extensiones. ¿Me gustaron? Sí. Este... Me han salido muy buenas a pesar de que son económicas. Este... Así que... Las sigo comprando. Las otras las agarré en TikTok, pero estas sí las agarré en Amazon. Y traen la misma calidad. Así que para mí está perfecto. ¿Ok? Y las uso bastante. ¿Sí te acuerdas? Sí. Oye. Sí, chif. Mira, me apagó. Sí, chif. Sí, chif. Sí. Oye, ¿por qué te pinto así? ¿Por qué te pinto así? Tú, tú. Tú, tú, tú. Aún yo ahora te apagé a poder volar. No. A ver. Ay, no puedo. Mira. No. 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 No puedo. Así, uno no voy a... Así, uno no voy a... Un... Voy a ver. Sí, bueno voy a ver. ¿Es buena? No. ¿Qué te gustan todos los colores? ¿Qué te gustan todos los colores? ¿Por qué él es un bebé arcoiris? ¿Te gustan los colores? Sí, ¿verdad? ¿Qué te gustan los colores? 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 Wow. ¿Tienes que estar ahí? Ajá. ¿Puede? ¿Puede ser? ¿Ahora lleva a la tabla? Ya. ¿Puede ser así? Ya. Acá vamos. ¿Puede ser así? ¿Del otro lado? Ah, sí. ¿Está bien? ¡Sí! ¿Allí sentadita? Sí, está bien quiete. ¿Está bien quiete? Entonces, está bien quiete. ¿Está bien quiete? 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 ¿Puedes hacer esto? 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 ¿Te gustó? Sí ¿Like o no like? Sí ¿Like, like? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile ¿Qué no sabes decirle? Un caracol Anda buscando caracoles A ver, ¿cómo se llaman papás? Sí ¿Caracoles? Sí Sí Pues tienes que caminar porque es muy grande Dale Camina 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 ¿Cómo? Acogí ¿Ya mero? Salimos de misa y Jorjito no se quiere ir ¿Eh? ¿Ya nos vamos? Ok Hello Bienvenidos a otro día El día de hoy Fuimos a misa y ahorita ya vamos Camino a la main A caminar a la main ¿Verdad papás? Sí Me gusta caminar siempre ¿Eh? Me gusta caminar siempre ¿Te gusta caminar siempre? Sí Bueno Pues sí Es que hoy es día de Bueno Hoy es día que hacen La feria aquí en el En el pueblo de Jackson De San Patricio ¿Verdad Jorjito? Sí Y Jorjito te es su camisa de San Patricio Es la que le puse el año pasado por una foto Y esta ya cuatro Bueno se la completa ya cuatro Y apenas le queda Así que ya ¿Eh? ¿Eh? A ver voltea ¿Vueltea? ¿Ya queda? Sí Ya queda Wow Este Y pues ya Vamos aquí caminar A la main Que Jorjito Dice que donde es la main Y donde es la main Siempre venimos a la main Pero pues bueno Ahora sí Vamos Otra vez y otra vez Así que Vamos Jorjito ya miro la main Ya miro Digo que se iba a ir Digo que se iba a ir Queremos Espérate que esta la fila Espérate Espérate que Espérate que Queremos Espérate que Espérate que Por eso ¿Está blu? Sí, es que no está blu. ¡Hey! ¿Puedo grabar mi tiquet? ¿El tiquet que te dio? ¿Te dio un tiquet? No creo que lo tengo. No. Ok. Sorry. Cheese. Cheese. ¿Es ese el señor? Ahora saca de este lado. Vente papas. Hola. Hola. ¿Lista? 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 Sí. ¿Lista? Hola. Pero no un poco el pinche y el dragoncito de aquella vez, ¿verdad? ¿Estás feliz? ¿Sí? Tienes, ya está. ¡Muy bien! ¿Quieres ir? ¡Catienes que tenemos! ¡Muy bien! Bienvenido. ¡E few dos hables! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Listo, papá? ¿Te gusta? Ya somos que hacia arriba. Allá está papá grabándonos. Allá. Abajo. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí gusta? ¿Sí? ¿Sí? Trabajito. ¿Estamos arriba? ¿Estamos arriba? Pepe. Pepe, sí. Trabajando de vuelta. Ajá. Ahí, Aira. Ahí. ¡Hola! Dile, hola, papá. Hola. ¿No te mueves tanto? ¿Por qué? Porque tengo miedo. No te mueves tanto. ¿No te mueves tanto? Hola. Hola. Ahí está, papá. no le pegues no le pegues ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta papas? ¡Ya nos vamos! ¡Véjate a mamá hasta que nos bajen! ¡No! ¡Hola! Hey ¡Ya, ves los botones! ¡Fuced a mamá! ¡Gròisco,сонo! ¡ Toronto! ¿R台? ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.